Tenía solo quince, cuando me enamoré Y tú cumpliendo trece, cuando me declaré El primer beso de amor, noviazgo de niños Que de ahí inspiró, poesía en melodías Pero el destino no quiso, la vida nos separó Cada quien siguió su rumbo, sin siquiera explicación Y así pasaron los años, tu nombre en mí escribí Con la esperanza que un día cerrar y saber de ti Pasaron muchos años, cuando en la red te encontré No podíamos creerlo, ni amarnos fue un placer Mi último beso de amor, que el tiempo me regaló Que de ahí inspiró, esta última canción Pero el destino no quiso, la vida nos separó Cada quien siguió su rumbo, cerrando aquello que pasó Siguen pasando los años, tu nombre en mí se quedó Pero ya no hay esperanza, solo el recuerdo de amor